La Procuraduría Provincial de Valledupar inició indagación preliminar en contra de funcionarios por establecer de la alcaldía del municipio de Pueblo Bello y la comisaría de familia de esa localidad. La indagación preliminar surgió de una queja donde señalaban que el alcalde Javier Landazábal Gómez, actual alcalde de Pueblo Bello, nombró como comisaria de familia a Charina Eder Vargas, quien apenas es estudiante de derecho. Según la queja, de esta manera el mandatario estaría incumpliendo el artículo 84 de la ley 1098 de 2006, con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos y determinar si constituye en falta disciplinaria, el procurador Osman Hernández inició indagación preliminar en contra de funcionarios por establecer tanto de la alcaldía como de la comisaría de familia de Pueblo Bello.